La primera misión oficial argentina a Armenia fue realizada el 19 de octubre pasado y nos acompañó la licenciada Beatriz Paglieri y el señor Agustín Wittler de la Cancillería. Esta misión en su primer comienzo fue un poco difícil armarla, se postergó dos o tres veces y en la tercera vez teníamos muy pocas personas que participaban, nos enteramos a último momento de la decisión del viaje, apenas siete, bueno, logramos ir 27 empresas a Armenia y quiero destacar la labor de los dos embajadores. El embajador argentino en Armenia trabajó de una manera fantástica, nos armó 110 reuniones y luego el embajador armenio en la Argentina logró que nuestros funcionarios tuvieran la recepción y el trato adecuado. Nuestra secretaria de Comercio Exterior fue recibida, Beatriz Paglieri, por el ministro de Economía, por el Canciller y por el ministro de Agricultura. La ronda de negocios fue abierta por el director del Armenian Development Agency y el viceministro de Economía. Fuimos invitados a cenar también por el vicecanciller, por el viceministro y por el director de la agencia. El resultado de las reuniones fue excelente y además fuimos invitados a participar con el consejo directivo argentino de la Cámara de Comercio Armenia, que es un organismo muy poderoso porque los empresarios que están ahí son gente que comercia en toda la exunión soviética. Y quiero destacar algo de Armenia porque Armenia es un pequeño país y parece que se puede llegar a ser Armenia. Armenia realmente es el vínculo con el resto de las exuniones, en la república de la exunión soviética. Nosotros tuvimos un ejemplo de eso en este viaje donde venía un señor que nos acompañaba que es un mayorista de lanas, lanas lavadas. Fue a Georgia, después en Armenia me dijo oye, hacía, esto es un fracaso, lo encontré a un solo irlandero que me quiera comprar un kilo de lana. Y yo, ¿qué es tu próxima etapa? Y me di a Rusia, le digo, ¿conocés a alguien? No conozco a nadie. Le voy a probar. Bueno, uno de los empresarios que estaba ahí, él aún no lo cree, le abrió las puertas en dos grandes empresas rusas, fue atendido como un amigo, hizo negocios, y eso es un poco la prueba de lo que hablaba yo con el resto de los empresarios que estábamos ahí presentes, armenios y los armenios. Que Armenia realmente es un puente para un montón de lugares, porque en un montón de lugares hay armenios operando y aparte gente que ha hecho negocio con todo el mundo. Eso para Argentina, para nosotros, es realmente algo para tomar en cuenta. Hacer un joint venture con armenios y Armenia para vender las ex-repúblicas socialistas soviéticas o en esta nueva coalición que se arma. Es un negocio. Nosotros nos acercamos a esta misión con un comentario que hizo Eduardo Hermetian un día que estuvo en la Cámara y luego voy a leer sus inversiones. Los armenios que somos hijos de sobrevivientes, siempre desde el genocidio, siempre pensamos en Armenia para ir a ayudarla, qué podemos mandar para los chicos que nos tomen, qué podemos hacer esto. Eduardo Hermetian dijo, señores, acérquense a Armenia para hacer negocio. Si vos no haces un negocio y el negocio de la rentabilidad es algo de patas cortas, piensen en Armenia para hacer negocio. Y realmente, después de ir a Armenia, digo a la audiencia, está todo por hacer, está todo por hacer. Hay una excelente mano de obra, lamentablemente muy barata, pero lamentablemente para los armenios, pero para producir, para perfeccionar cosas y exportarlas a otros países con ventajas impositivas, es excelente. Hay una fábrica de chips americana que está radicada en Armenia y tiene 800 ingenieros trabajando. Es la primera fábrica más grande que tiene esa empresa fuera de Estados Unidos. Hay gente excelente. Nosotros hace muy poco que hicimos este viaje y, digamos, tan bueno fue el resultado, tan fue el entusiasmo de las autoridades nuestras en Armenia que en el viaje de vuelta me propuso la Secretaría de Comercio Exterior, Beatriz y Agustín Whitler de la Cancillería, por qué no armábamos una misión inversa. Y se armó la misión inversa. Y era el temor mío como presidente de la Cámara y como uno de los que empujaba como armenio para que esto se haga. Digo, por ahí se va con la gente que no es lo que nosotros queremos que venga. Y realmente ahí de vuelta trabajó el embajador argentino de una manera excelente. Diego Álvarez Rivera, excelente. Las ocho empresas que vinieron eran ocho empresas interesadas en ver qué se puede hacer y gente muy profesional. Vinieron a Argentina en el mes de noviembre, se quedaron una semana y dos días. Hicieron una recorrida forzosa por toda la provincia de Buenos Aires. Vieron establecimientos que producen pollo, Armenia compra mucho pollo, vieron frigoríficos y quedaron encantados por la calidad, por la higiene y cómo se trabajaba. Bueno, fueron a Tres Arroyos, fueron a Santa Fe, fueron a las camerias, otra empresa. ¿Por qué no se hizo negocio en ese momento? Porque Argentina estaba en 1.800 dólares y la tonelada y compraban de Brasil a 1.200. Pero ellos y nosotros coincidimos que son cosas circunstanciales, que esto no dura, que siempre se mueve. Y después visitamos junto con ellos la exposición del 9 de julio de maquinaria agrícola argentina. Y también fueron a las parejas en Santa Fe. La gente que vino, gente que conoce, que eso me comentaba a mí, la misma gente que fabrica las máquinas en Argentina, por la calidad y el entendimiento que tenían de lo que veían. Bueno, en principio me preguntaban qué líneas de crédito había para comprar eso. Y yo les expliqué que en este momento Argentina no tenía líneas de crédito para Armenia para que se pueda hacer el negocio. Quedaron muy conformes, mantuvimos alguna correspondencia. Y yo, desde hace un mes y medio, dos meses, empecé a querer gestionar una línea de crédito para Armenia como país comprador desde la Argentina. Me ayudó también Eduardo Requean porque habló con autoridades como para que esto avance. Lamentablemente, se produjo este problema de los fondos buitres que medio clavó el tema de poder dar crédito a otro país. Pero son bastante insistentes los armentos. Y tenemos un miembro de la Cámara que en este momento está en Armenia y justamente se entrevistó con las ocho empresas que vinieron de Armenia a Argentina. Y todos los compradores de máquinas manifestaron que, vista la calidad de lo que ellos vieron, querían comprar aunque sea el contado de Argentina. Y estamos en ese trabajo. Tuve una reunión con el ministro de Agricultura, Casa Miquela. Le conté, no esta última parte, siempre íbamos por el crédito. Y lo que me está pidiendo Armenia hoy es esta gente, estos compradores, que vaya un experto del INTA nuestro a explicarle, según los diferentes terrenos de Armenia, qué son las mejores máquinas para comprar y estar absolutamente interesados y sorprendidos con el tema de la cienla directa. Y acá vuelvo a decir lo mismo. ¿Cuántas máquinas podemos vender en Armenia? En principio, muchas. Porque las que hay son todas viejas, las que yo vivo. Son perfectamente reemplazables. Es un mercado interesante. Quizás el crédito tenga que ser en Armenia y no a los individuos, porque no tendrán la capacidad para comprar. Y luego, lo que se hace en Armenia se va a ver en los países periféricos y los que operan ahí no operan solamente en Armenia, operan en los países periféricos también. Creo que para nosotros, los argentinos, es una oportunidad de negocios muy buena. Y que personalmente, junto con otros miembros de la Cámara, lo perseguimos el tema. Queremos hacerlo. Y hemos encontrado muy buen eco en el Ministerio de Agricultura, en la Cancillería, en la Secretaría de Comercio, Paula Español, todos quieren ayudar para que esto funcione. Y yo tuve una charla con Juan Carlos Fábregas, que lo conozco, por mi empresa y él también mantenía la intención de mover esto. Pero vino el desastre este de los buitres que, digamos, nos hace un paréntesis para que esto avance. Entonces, mi opinión y desde nuestra Cámara, por ser la primera visión que pudimos hacer que nos brindó la posibilidad del gobierno de hacer una visión oficial armenia, para nosotros ha sido altamente positiva. Y nos hicieron los negocios inmediatamente por las circunstancias. Ahora, me había pedido el embajador que comete alguna de las inversiones de argentinos en armenes. Lo voy a cortar. Y este actojo también se me rompió. Ese debe ser de la China. Así voy a leer poco. Las inversiones más importantes en Armenia fueron hechas por Eduardo Reyni. Y obviamente lo que hizo, por ejemplo, fue sacar a Armenia de algo que se llamaba Land Locket. ¿Qué quería decir esto? Armenia no tenía un aeropuerto internacional. Ergo, no era interesante para la compañía de turismo. No era interesante para un montón de cosas. Uno podía llegar a Armenia y tener un lugar donde aterrizar y tener los servicios. Hizo un aeropuerto realmente fantástico con una inversión que supera los 100 millones de dólares en la primera etapa y 50 millones en la segunda etapa. ¿Qué otra cosa hizo Eduardo Reyni? Recuperó 2.500 hectáreas de tierra con rocas y la transformó en una tierra fértil donde plantó viniedos, donde plantó una bodega y viniedos y vinos de alta gama. Una de las tareas que hizo. Después organizó algo que es un tipo frigorífico que le va a permitir al productor armenio, pequeño, que normalmente tiene que vender su producción, poder guardarla ahí y venderla en el mejor momento. no me quiero lo voy a ordenar, quiero ser pronto, pero a ver. Hizo la empresa que se llama Tierra de Armenia, después hizo Zabartos Antin, el aeropuerto de Armenia se llama Zabartos, Zabartos Antin mueve 100.000 toneladas de carga por año, totalmente organizado, computarizado. firmó con el gobierno y se hizo cargo del correo de Armenia e inmediatamente le agregó un servicio que para los armenios es fantástico que es el Postbank, o sea, son cajeros automáticos en diferentes partes de Armenia, cosa que normalmente no tenía la gente cómo acceder. Y siguió invirtiendo y compró el Converse Bank para este acuerdo que queremos hacer con Armenia, que he hablado con la gente con el señor Esteban Aira del Banco de la Nación, se requiere un banco que avale las operaciones que se hagan desde Armenia. Eduardo Armentiano ofreció su banco para avalar las operaciones de exportación argentina-armenia para que sean cobrables. Bueno, quiero un momento que olvidar porque tengo que decirlo. Bueno, la bodega la dijimos y lo dijimos fantástico. y quiero mencionar a otra persona que es el doctor Estambulian que ha hecho digamos desde la Argentina ha ayudado a remodelar hospitales, le ha dado el know-how de cómo hacer y han mandado un montón de equipamiento y vacunas desde la Argentina por medio de donaciones de los miembros de la comunidad hacia Armenia. Es un trabajo realmente humanitario fantástico. Hay un intercambio de médicos de Armenia con médicos de Argentina mejorando cosas. Es absolutamente interesante. Esto es en cuanto a las inversiones de argentinos en Armenia. Si usted quiere cortamos acá o quiere que hablemos de un poco de la clara y con mucho de la Argentina nuevamente el inversor número uno y la empresa número uno es la de Eduardo Mejian que en este momento cuando él hacía el aeropuerto de Armenia en el año 2000 también estaba haciendo el aeropuerto 2000 en Argentina Aeropuerto 2000 en Argentina fue lo primero que hizo pero luego es el mayor operador aeroportuario del mundo Aeropuerto 2000 mueve 65 millones de pasajeros por año luego como es una persona muy inquieta generó Unitec Bio que produce en el sur de Santa Fe 280.000 toneladas de biocombustibles fundó el parque eólico de Carape en Montevideo Uruguay que abastece el 30% de la energía de Montevideo compró la compañía general de combustibles hizo la bodega de Fin del Mundo en Neuquén y contrató a Michel Roland inclusive el mismo en Oro para Armenia y para Argentina para tener una calidad de vino muy importante tiene la producción de algodón en un campo que es ejemplo por las características de las construcciones y como vive la gente que trabaja ahí que son 35.000 hectáreas que planta algodón y ahora se acaba de incorporar en un reportaje que dijo que lo que era la producción o lo que era Aeropuerto 2000 era como un geriátrico que era una pública para negociar nuevos y se metió en la mano tecnología pero para nosotros como argentinos tenemos que estar orgullosos porque no por los 350 millones que invirtió sino porque le ganó de mano a los brasileños porque lo que en 8 años los brasileños lo hicieron lo hicieron 8 meses y entonces prácticamente costó el mercado sudamericano yo creo que en algún momento descansa no sé cuánto construye infraestructura de caminos de Paraná y tiene un proyecto que para mí es fantástico que es el proyecto bioceánico a Concagua ya se ha invertido una cantidad de dinero muy importante si esto se logra tendríamos un corredor entre Argentina y Chile fantástico que no se suspendería ni por nieve ni por nada y daría un movimiento espectacular sería para nosotros como Argentina una bendición que esto se lleve adelante y si me olvidé de algo que me perdone y bueno bueno